Hola, bienvenidos. Comenzaremos borrando la ventana de información para tener más espacio disponible. Insertaremos las tres entradas, la 1, la 2 y la 3. Y lo que haremos a continuación será insertar las salidas. Son dos salidas. Vamos a insertar también una puerta NOT para negar la entrada de I3. Vamos a insertar un retardo a la desconexión, hacemos doble clic sobre él y le vamos a dar 4 segundos de tiempo. Esto quiere decir que cuando nosotros dejemos de pulsar empezará a contar 4 segundos transcurridos los cuales se apagará. Vamos a insertar también un interruptor bifuncional y vamos a proceder ya a las conexiones. Vamos a conectar la entrada con el retardo a la desconexión, la entrada I2 con el interruptor bifuncional y cada una de estas funciones especiales la vamos a conectar con una salida. Vamos a conectar la entrada de I3 con la puerta NOT que nos va a negar la misma y vamos a conectar esa puerta al retardo a la desconexión y también conectaremos al interruptor bifuncional. Damos a escape. Vamos a hacer que quede esto un poquito más rectas las líneas para que sea más fácil de seguir el circuito. Muy bien, pues vamos a proceder a la simulación. Para ello hacemos clic aquí. Se nos despliegan las tres entradas y las dos salidas. Nos vamos a herramientas, parámetros de simulación y el interruptor lo convertiremos en pulsador y este también. O sea, I1 e I2 serían pulsadores e I3 sería interruptor. Le damos a aceptar y vamos a proceder a la simulación. Mientras el I3 está abierto, aunque yo pulse sobre I1, no se activa Q1 y cuando pulso I2 tampoco se activa Q2. En el momento que se cierra el interruptor I3, es decir, cuando es de noche, cuando el interruptor crepuscular detecta que es de noche, cuando pulso sobre I1 observad que estará encendida o activada Q1 durante cuatro segundos. Lo voy a hacer otra vez. Ahí veis como está contando y a los cuatro segundos Q1 se desactiva. Cuando pulso I2 cambio el estado de Q2. Cada vez que pulso cambio el estado de Q2 cambió el estado de Q2. Muy bien, pues esto es todo. Muchas gracias por vuestra atención y vamos a ver ahora el funcionamiento en el panel. Hasta pronto. observamos que a pesar de pulsar el pulsador I1 las lámparas no se encienden. ¿Por qué? Porque al ser de día el interruptor crepuscular tiene el contacto abierto. Vamos a taparlo ahora para simular que es de noche. Este interruptor crepuscular tiene la peculiaridad de que tarda un minuto en responder al estímulo. Es decir, en este caso tardará un minuto en cerrar el contacto I3. Vamos a parar un poco la filmación y cuando ya cierre el contacto volvemos a probar la instalación. Bien, ya se ha cerrado el contacto del interruptor crepuscular. Ahora al pulsar sobre I1 observamos que las lámparas H1 y H2 permanecen encendidas durante 4 segundos. Vamos a volver a pulsar. Contamos 4 segundos y se apagan. Y ahora al pulsar el I2 vemos que cada vez que lo pulsamos cambiamos de estado H3. Muy bien, pues esto es todo. Muchas gracias por vuestra atención y hasta pronto.